... Empezamos en fines de diciembre a través de un comentario de una familia amiga de que estaban tratando a uno de sus hijos con aceite casero para las convulsiones y bueno, nos animamos a hablar con el médico de Ailén, que era Nicolás Arijulis para preguntarle a ver qué opinaba de esto y él nos comentó que había firmado hacía muy poquito la primera receta para traer aceite medicinal de Estados Unidos para tratar de forma legal a una paciente y bueno, ahí nos animamos a hacer los trámites él nos firmó también la receta y lo compramos nosotros el aceite a través de la web y lo recibimos para marzo del 2016, ahí fue cuando empezamos a darle el Charlotte Webb que es el mismo medicamento que ayer nos trajo Ioma, digamos en el momento que lo recibimos fue algo como normal, digamos con la problemática que vivimos todos los días nosotros con esta enfermedad de nuestra hija es como que vamos para adelante sin mirar demasiado y no caímos después con toda la repercusión que esto tuvo, bueno, nos estamos dando cuenta que nada, que es una alegría enorme porque, digamos, si bien el medicamento Ailén ya lo tomaba esto primero nos facilita a nosotros poder conseguir el medicamento sin mucho esfuerzo digamos, con un trámite habitual como consigue otros medicamentos que ella toma anticonvulsivantes y después también para otras personas, acá hay muchísima gente que sufre todos los días y que le cuesta muchísimo conseguir los medicamentos o conseguir cualquier cuestión a través de las obras sociales y el hecho de que sea un trámite habitual, bueno, es una facilidad y una tranquilidad para todos Gracias por ver el video